Queridos hermanos de la Barca del Padre, en sustitución del Padre José Juan Hernández, durante unos días, nos complace compartir con todos ustedes las siguientes reflexiones diarias, gentileza de Fray Nelson Medina, con este medio al servicio de la evangelización. Que Dios les bendiga. Resulta siempre riesgoso y no es siempre útil tratar de indagar qué intenciones tienen o no tienen los demonios en lo que hacen. El libro del Apocalipsis nos advierte sobre el peligro de estar uno buscando, investigando las profundidades del diablo. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo es cierto que conviene darse cuenta, cuando aparece en la Biblia, lo que nos enseñan esos pasajes, en que es muy clara la acción del demonio. Porque si esos pasajes están en la Biblia, pues indudablemente quieren enseñarnos algo. Por ejemplo, hoy encontramos que el demonio que está siendo expulsado de un poceso, por la potencia del ministerio de Cristo, está siendo expulsado. El demonio empieza a decir, tú eres el hijo de Dios. Y uno se pregunta, ¿qué era lo que quería el demonio con eso? Observa una cosa que, para nosotros los cristianos, para nosotros es bellísimo decirle a Cristo, tú eres el hijo de Dios. De hecho, una de las más antiguas profesiones de fe, está resumida en la palabra griega, ictis, que se suele pronunciar para entendernos como ictus. ictis es un pescado. Y cada una de las letras de ictis sirve para decir algo de Cristo. Jesús, Cristo, de Dios, Hijo, Salvador. Esa es una profesión de fe nuestra. Nosotros también decimos en el credo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. O sea que nosotros proclamamos nuestra fe, afirmando, como se debe afirmar, que Jesús es Hijo de Dios. Entonces la gran pregunta es, pues, ¿qué está mal ahí? ¿Por qué es maravilloso que un cristiano proclame, tú eres el Hijo de Dios? Y ahora encontramos aquí a un demonio diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Incluso nos puede crear cierta perplejidad, que materialmente hablando, lo que estaban diciendo esos demonios, pues, era la verdad. Pero Cristo los manda a callar. Cristo no me mandaría a callar a mí, si yo le digo, con toda mi fe, con toda mi esperanza y todo mi amor, yo le digo, tú eres el Hijo de Dios. Cristo no me manda a callar a mí, pero Cristo mandó a callar a los demonios. O sea que Cristo no recibió ese modo de hablar, esa acción de los demonios, no la recibió. Y volvemos a preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué era lo que estaba mal ahí? Esa es la pregunta. Por eso tenemos que llegar a preguntarnos por la intención, ¿qué era lo que estaba mal? ¿Qué era lo que estaba mal? Si nosotros examinamos, se pueden encontrar por lo menos tres razones por las que estaba mal lo que hacía el demonio. En primer lugar, tú eres el Hijo de Dios, está dicho como una burla. Y esto se entiende porque si yo, por ejemplo, me encuentro con el presidente de mi país, Colombia, y yo le digo, señor presidente de Colombia, lo saludo, pero luego yo hago exactamente lo contrario de lo que manda el presidente. Es decir, si yo lo reconozco como presidente y hago exactamente lo contrario de lo que él nos pide a los colombianos como presidente, eso es una pura burla. Entonces, date cuenta que en la expresión tú eres el Hijo de Dios hay una burla, porque el demonio sigue siendo perverso y sigue buscando arruinar la obra de Dios mientras llama a Cristo Hijo de Dios. Es una burla. Y Cristo no quiere una burla. Es como cuando una persona se pone un crucifijo, que hay gente que se cuelga un crucifijo en la oreja, hombres y mujeres ahora, o se cuelga una cruz al pecho y así sale a cometer crímenes. Eso ha pasado en este país. Gente que utiliza el escapulario de la Virgen o utiliza un Cristo, pero para asesinar gente. Eso es un sacrilegio. Esa es una burla. O sea, estoy mostrando mi adhesión a Cristo y estoy haciendo lo contrario de Cristo. En segundo lugar, la acción esta del demonio hay que considerar que intenta crear confusión, por lo menos en aquel tiempo. Date cuenta que en aquella época, ¿qué podía entender la gente de Hijo de Dios? De hecho, una de las razones por las que buscaron condenar a Cristo, según nos dice el Evangelio según San Juan, una de las razones fue, le dijeron, porque siendo hombre te haces Dios. O sea que la expresión Hijo de Dios causaba confusión, causaba ruido en aquel tiempo. Para nosotros no. Porque nosotros, bendito sea el Señor, como iglesia hemos recorrido todo un camino que nos permite asomarnos con certeza al misterio trinitario. Entonces, primero, el demonio quería burlarse. Segundo, quería causar confusión. Y tercero, date cuenta que el secreto más íntimo de Cristo es precisamente ese, que Él es el Hijo de Dios. Al mostrar el demonio, ese secreto, está tratando de decirle a Cristo, te conozco. Y recuerde usted que en la Biblia, el conocer el secreto de una persona es tener poder sobre ella. Como el marido tiene una autoridad y poder sobre la esposa, como la esposa tiene autoridad sobre el marido, tiene poder. San Pablo nos dice, el cuerpo del marido no es de él, es de la mujer. Ella tiene un poder sobre él. Él tiene un poder sobre ella. Se conocen. Entonces, al mostrar el secreto de Cristo, el demonio trata también de derribar la confianza interior de Cristo diciéndole, yo conozco tu secreto. Aunque Santo Tomás nos aclara que los demonios no tenían plena certeza de qué significaba la expresión Hijo de Dios. Eso estuvo oculto en sus ojos, pero ese es tema para otro día. Entonces, aprendamos de esto. Nosotros tenemos el gozo de decirle a Cristo, Hijo de Dios, pero sepamos lo que estamos diciendo y lo que eso implica. Y lo que eso implica.